¿Sabías que si saltas desde acá y llegas a estar aquí, puedes encontrarte con un maldito? Al final sabes que yo con vos, logré entender, que andábamos buscándonos, sintiéndonos Queriendote, yo me encontré Al final sabes que yo con vos, logré entender, que andábamos buscándonos, sintiéndonos Queriendote, yo me encontré Palpita el corazón, mucho no hay que pensar Vuelvo a delirar, dentro del laberinto que, no deja salir la razón, este placer El serán, teñen, todas llenas, se esfuma sin tu amor, mi cuerpo entero cree Yo te encontré Yo te encontré Yo te encontré Al final sabes que yo con vos, logré entender, que andábamos buscándonos, sintiéndonos Queriendote, yo me encontré Al final sabes que yo con vos, logré entender, que andábamos buscándonos, sintiéndonos Queriendote, queriendote Yo me encontré 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 Yo me encontré